Están dándonos conmigo La llego y estás más bien nerviosita Ay, ¿sí vio? Ay, no me muero Protégeme, señor, con tu espíritu Te presento Ay, no me muero Ya, tranquila, mi amor No pasa nada, mira Hoy mi hija Salome va a montar por primera vez a caballo ¿Sí? Ay, hola, ¿qué tal es mi amiga? Yo soy Carlos Feria Yo soy Adri Latina TV Yo soy Salome Y sean bienvenidos al nuevo video Me moví yo, caballo Familia, espero que sea súper mega bien Yo me encuentro súper mega genia Uy, Salome, usted ya está pesando muchísimo Uy, usted ya se creció muchísimo Como les dije, familia Hoy mi Salome divina, preciosa, hermosa, cosita de Dios Va a montar por primera vez a caballo ¿Estás preparada, mi amor? Ahí está ¿Ahí está? Bueno, al fondo de nosotros están los caballos en los establos de él En las casas de ellos Yo tengo miedo, familia Yo tengo miedo La verdad, yo cuando tenía más o menos unos siete años Me caía un caballo y quedé con un temor hacia ellos Aunque los volví a montar después Pero bueno, familia, vamos a ver que todo salga bien Cierto Dios, todo va a salir bien Padre nuestro que estás en el cielo ¿Estás preparada, mi amor? ¿No tienes susto? Sí ¿Tienes susto? Primera vez Salome diciendo que tienes susto Cuando nos montamos en una montaña rusa No, no tengo susto, no tengo miedo Pero esta vez sí tienes susto ¿Tienes miedo? Sí, caballo No, mi amor, no te vas a caer Vas a estar con una persona especializada que te va a enseñar Bueno? Sí, vas a estar con un profesional enseñándote Vamos con todas Vas a vencer ese miedo Chócalas Yo es que choqué y le di un puño Yo no quería que me escuchara No mentiras, no, no, no No va a pasar nada Salome Todo va a estar bien Pero Salome está un poquito triste Miren su cara Porque nos toca esperar un ratito Mientras llega el profesor Para que ya pueda montar en caballo Pero nada, mientras tanto Vamos a ir a ver a los establos Los caballitos Y creo que también hay unos burritos súper lindos Entonces acompañen a verlos Bueno, mi sano tiene un poquito de miedo Porque va a tocar a los caballos ¿Por qué tienes miedo, mi amor? Los caballos no hacen nada No, chichí Eso que tiene que ver con lo que te estoy preguntando Es la verdad Ella siempre que quiere evadir alzo Dice que tiene chichí Tiene mucho chichí Bueno, vamos rápido, vamos Bueno, sí, la verdad Salome ya hizo sus necesidades Chichí Y ahora sí Vamos a conocer los caballitos Mientras empieza la clase Lo primero es que lo tiene que tocar Si no es capaz de tocar a un caballo No es capaz de montarlo Así de sencillo Dame la mano, mi amor Nada te va a pasar Mira, papá es fuerte, mi amor, mira Vamos Tú eres capaz, ¿vale? Vamos con toda Vamos a tocar el primer caballo allá, ¿vale? ¿Qué pasó? No tenga su gusto, mi amor Mira, lo voy a tocar yo primero Ay, qué lindo Ustedes no hacen nada Ahora yo, yo Yo quiero tocarlo Qué lindo El cachete es mejor Cuando te toca el cachete Come a mí Se come a mí Ya papá y mamá lo tocó Ahora tú, ¿vale? Mostra, lo sé a lo mismo tiempo Sí, ves, mira Se come a mí No, que él no come niñas Mi amor, él no come niñas Míralo Mira, tan bello No te va a pasar nada Salo, mira Te voy a mostrar a ellos qué comen Bueno Mira Esto es lo que ellos comen Yo pensaba que no tenía hambre Mira, esto es lo que ellos comen ¿Quieres darle tú de comer? No ¿No quieres darte a comer? No Él te está oliendo Él te está oliendo Si vas a montar un caballo No le puedes tener miedo, ¿vale? ¿Vale, mi amor? Tú eres fuerte Yo confío en ti, dale Vamos allí A este Míralo, míralo Wow, es muy lindo Tocó acá el cachete, mira Tranquilo, niño Mi amor, él no te va a comer, mi amor Deja tus pensamientos Mira, él no me come la mano, mira ¿Sí ves? Ahora es que sí me la como A él no le gusta la carne Va a coger tu mano Y vamos a cogerlo, mira Ay, qué lindo, mira Eso Ay, lindo, ¿cierto? ¿Sí ves? Tranquila Ay, mira, mira Te muestra los dientes Porque él no te va a comer Uno le hace aquí Y le causa casquillitas Muy bien, mi amor Te felicito Te felicito Así es Miren la yegua donde va a montar Salomé Donde va a prender Se llama vainilla Muy bien, mi amor Muy bien, eso No hace nada, eso Le van a poner respectivo casco Mi amor, con toda, ¿viste? ¿Qué es lo más chiquito que ha montado hoy en día? La estimulación temprana empieza desde los ocho meses ¿Ocho meses? Ay, no, yo no me voy a ir a esa vela de montar Ocho meses O sea, a partir de los ocho meses Pueden empezar la estimulación Obviamente con un acompañante En un caballo Y en los dos años Ya pueden empezar a montar sola ¡Eso! Salomé, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes, mi niña? ¿Estás linda? ¡Mirá! ¡Eso, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá! Está súper tranquila ¡Eso, mi amor! Cuidando así de par frente ¡Eso, mi amor! ¡Muy bien! Está haciendo súper mega bien Ey, yo pensaba que iba a tener más miedo a mi niña Pero miren, está súper tranquila Solo miren esto El caballo empezó, mi amor ¡Eso, mi amor! ¡Muy bien! Ok, ya están cerrando los caminos Cuidado 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 Está tranquila, mi amor Tranquila Te voy a pedir un favor La yegua está más bien nerviosa Para que no te le hagas Por favor, adelante Te haces atrás Y te voy a poner la camarita Mira, mira al frente Y la espira Que todo está bien Bueno, familia Ahora me regañaron Porque la yegua Era muy nerviosa Bueno, ustedes vieron El movimiento que hice Entonces no puedo como grabarla tan cerca En este momento Están allá Mírenla Entraron como a un tipo de establo Y les ando como vuelticas Entonces vamos a grabar como desde lejos Para que la yegua no sea tan nerviosa Yo veo a Misalo súper tranquila Esta primera vez La veo súper tranquila Yo creo que estamos Mandando el piezo a nosotros Sí, estamos como Mandando el piezo a nosotros Ya sabemos que no podemos grabar Aún ha llegado un caballo tan cerca No sabíamos eso Pero uno es ignorante, güey Es que uno es muy ignorante En esta vida Es ignorante Vamos a ver qué pasa Bueno, ahí está Misalo Mírala Qué locura Súper tranquila está mi niña Wow Qué linda No, qué hermosa Dios mío Caballo, qué estamos viendo Es que esa yegua es un poquito nerviosa Obviamente tiene experiencia montando niños Pero siempre va a ser peligroso Pero yo sé qué nerviosa ¿Dónde me ven? Miren, miren Está ya más sola Ay, mira, mira, mira Ay, 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 ay Miren, miren eso Épale Como da la vuelta ya en el caballo Mira, sola, sola Salomé en estos momentos Está ya manejando sola el caballo Pues yo la hago sola O sea, el profesor está como al lado Pero ella está sola manejando el caballo Mírala, mírala, mírala Mi niña hermosa Soy mi reina ¿Tú ves las manitas princesas? Miro al frente Miren, miren cómo da la vuelta A ver, a ver A ver Están enseñando a frenar A que le dice para A que le hace y arranca Se nota que está como Asombrada Debe ser una experiencia Pues muy diferente para ella Que está tan chiquita Pero ahí está hermosa Lo hizo sola Ay no Está creciendo muy rápido mi bebé Estoy muy contenta porque ella ayer Pues eso no se los hemos contado en el video Pero ayer Vimos a otros niños montando caballos Y ella decía Mami, yo quiero Pero me da miedo Y ahora verla ahí es como que Pues yo sé que ella está como haciendo algo que quería Entonces me parece muy bonito Porque ella ayer tenía miedo Y ya hoy lo está haciendo Es decir Afrontó sus miedos Eso es lo que hay que enseñar a los hijos Afrontar sus miedos No cohibirlos de esto Algunas veces En la vida Cuando se hagan más mayores Ellos tienen que afrontar Esos miedos Mirenla allá Ahí le están enseñando Como a parar Otra vez Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arrancó muy duro el caballo Eso mi vida Dale eso Ya está diciendo Es que ya no más Ya está dando las vueltas sola Mira Bueno, ya Salomé Va a salir del establo Lo hizo súper bien A mí me parece que lo hizo súper mega bien Ahora le preguntamos al profesor ¿Qué tal lo hizo? Ahí está mi reina ¿Qué tal mi vida? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Yo creo que sí te gustó ¿Qué piensas de todo esto amor? No, o sea Estoy feliz de verla ahí Ahorita que le preguntaste Que se le ha gustado Dijo que no Pero la conozco tanto Que esto está a decir Otra vez Literal así Salomé Dice como que no No me gustó Pero mañana me va a salir Diendo papá Quiero volver Estaban diciéndole a Salo Que van a ir a conocer Un caballo que es gigante Y ella No, no quiero Que le da asusto Porque los ve muy grandes Yo creo que vamos a ir a conocer Ese caballo gigante ¿No amor? Obvio Yo quiero ver Yo creo que es grandísimo Porque estas yeguas Pequeñas Muy, muy pequeñas Ok Hemos llegado acá a los establos Miren este caballo Tan grande Parce Quiero que lo vean Por Dios Es como albino Es gigante Miren Yo mido Un metro ochenta Y miren este caballo Como mide Ay, si vio No hace nada Hola chiquito Qué lindo Es muy grande Qué lindo Hola ¿Está bien? Yo sí Es que es gigante No, dice Es muy chiquito Ay, no me muero Protégeme Señor Con tu espíritu ¿Por qué me mueves? ¿Por qué? Qué lindo Está muy grande Bueno, yo creo que ya Salomé Ya llegó Vamos corriendo Porque para preguntarle Qué tal se sintió Bueno, ya mi reina llegó Ya se bajó el caballito Profe, ¿qué tal la viste? Un poquito nerviosa pues Sí Pero se puede trabajar Ok ¿Te gustó o no, mi amor? ¿Se quiere entrar a clases Y aprender? Sí ¿Qué quieres? Vamos a parque Vamos al parque Ella se pide en parque ¿Por qué tienes experiencia Así con otros niños y todo? ¿Hay niños más nerviosos o...? Sí Cada quien maneja un proceso Puede ser independiente Pero hay que entrarle suavecito Que ya primero pueda confianza Pueda seguridad Y ya Entrarle a la técnica Muchas gracias Cuéntame ¿Cómo te sentiste? Muy mal ¿Muy mal? ¿Por qué? Caballos ¿Cómo? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo? Pero cuéntame ¿Si te gustó el caballo o no, mi amor? Ajá ¿Sentiste mucho miedo? ¿Sí? Salomé, tiene trenzas ¿Quieres que te regalemos un caballo Para que lo peines y le hagas trenzas? ¿Sí? Salomé, preparada para volar ¡Ay! 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 ¡No estoy llena! ¡Ay! ¡Me pegué! ¡Salomé, me pegué! ¿No te importa? ¡Me pegue acá, acá! Yo tengo que saltarme ¡Chinala, güeyona! Salomé, no me quieres, güeyón Toda la vida por ella, le da la comida, le da todo lo que ella quiere, pero ya no le se preocupa al bururo. Cambio, mira, 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 mira esto. ¡Ay, me pegué! Vamos, ven, ven, mi amor. Ay, gracias. Ay, mi amor. ¿Vas un besito que me duele? Ay, gracias, mi amor. Ay, loco. Esta madre es la dama. Amiga, le vamos a presentar a Salomé el caballo más grande que he visto en mi vida. Vamos a ver la reacción de mi Salo al verlo. Mi amor, ¿qué pasa? No te va a pasar nada. ¿Vas a conocer el caballo más grande? ¿Sabes qué, mi amor? Mirar, ese caballo es el caballo que monta Elsa. ¿Quieres conocerlo? Bueno, vamos a conocerlo. ¡Vamos a conocer el caballo que monta Elsa! ¡Qué mentira tan grande! Listo, Salomé, ya hemos llegado. Por fin. Salomé, te presento al... En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que no quiere estar cerca de ese caballo. Que no quiere estar cerca de ese caballo. Te presento al caballo de Elsa, mi amor. Mira, mi amor, como come pasto. ¡Es gigante el caballo Elsa! Ya, tranquila, mi amor. No pasó nada, mira. Es que es muy grande, ¿no? Ah, no te va a pasar nada, mi bebé. Estoy aquí. Vamos a ver la comidita de Copetón, ¿vale? ¡Ay, mi amor! Ve, pues, mi amor, fuera allá. Oye, estoy con... Sí, este caballo me comió un dedo, ¿verdad? Copetón, ¿qué tienes, Copetón? Eso, mi Copetón. El Copetón comelón. Está hermoso ese caballo, marzo. Ya, me dejó sin comida, cabrón. Chao, Copetón. Solo le importa la comida. Bueno, familia, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Ahí me encantó, la verdad. Me fascinó. Pienso que mi hija es a lo menos muy, muy fuerte, ¿no? Muy valiente. Muy valiente porque, miren, tenía mucho miedo, pero fue capaz de deser sus miedos y montó a caballo. Exacto, familia. Si quieren más videos así, pues, comenten, denle like a este video. Por favor, lleven con su like. Es muy, muy importante. También es muy importante que activen notificaciones. Se suscriban al canal. Pero después de suscribirse, activar notificaciones. Es muy importante para que YouTube les avise cuando Carlos Feria y Alguiena TV y Salome Feria y Isabela Feria suban un nuevo video a YouTube. Comenten también de qué país nos están viendo, ¿no es cierto? Nos gusta leer de qué país nos están viendo. Sí, a mí me encanta leer eso. Y Salome les va a decir una cosa. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Bueno, sin nada más que decir, un beso, un abrazo. Bye, bye. Los amamos. Chao. Chao, caballos. Chao, caballos. Chao, caballos. ¡Eloqueció! Chao, caballos.